Somos la red siglo veintiuno programación amena, educativa e informativa. Siglo veintiuno integrando el alciplano paseño y los yungas de la paz. Noventa y uno cinco FM. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad. Como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Mmm. Ideal para repostería. Para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al dos veintiséis diecisiete ochenta y cuatro. Siete veinte ocho treinta y tres cero dos. O siete seis siete ciento veintidós setenta y nueve. Mermeladas Amazonas. Mermeladas Amazonas. Mermeladas Amazonas. feejites meno veintiolidas na e assimilfe. Siete veintidós fete, treinta y diezisko. Tonta y cazolidós fete. Gracias por ver el video. Esta es la fiesta del sabor. Ven a disfrutar de nuestro exclusivo patio de comidas. 24 locales, dos ambientes únicos, estacionamiento, wifi gratis, acceso directo con dos modernos ascensores. Cálido, confortable, seguro y con muchos atractivos. Áreas comerciales, de entretenimiento, supermercado, gimnasio y mucho más. El patio de comidas que merece nuestra ciudad. Terminal Metropolitana El Alto, renovada con modernidad y grandeza. ¡Suscríbete al canal!